Este viernes, 16 de junio, a las 9 y media de la noche, la Peña Flamenca de Marchena acoge en el patio de la Casa Fábrica, en la calle Doctor Diego Sánchez, un recital flamenco de la mano de Antonio Gómez, el Turri, acompañado a la guitarra por Rubén Campos. El Turri es un joven cantador granadino, hijo del guitarrista Ricardo de la Juana y de la bailadora Rosa la Canastera. Por su ambiente familiar comienza precozmente su andadura artística, lo que le lleva a un amplio currículum de espectáculos y varios trabajos discográficos. Los expertos lo definen como una voz fresca y bien timbrada, con un prodigioso arco melódico afinado, sin gritos y sin hojana, además de una buena imagen y sobre todo una enorme sensibilidad para el arte y un gran talante. Recordemos que este acto se enmarca en el circuito de Peñas organizado por la Federación Provincial de Entidades Flamencas, la Consejería de Cultura y el Instituto del Flamenco, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Marchena. Cabe resaltar que se contará con servicio de barra y la entrada será libre.